Arriba, ah, no, no hay, no sé si vamos a poder hacerlo. Pues en teoría ya, bueno, lo único que, no sé, que poner, como que no hay cobertura. Esto nada. Si soltamos, sí, claro, pero si no, nada. Y no, no, no es mucho a la veja, hay que arañar a la gorda ahí, en la veja. Además que haya alguna cámara por ahí, que no lo sabemos. ¿Qué dice, Álvaro? Hombre, luz está ahí. Sí, ya funciona porque hay siete. ¿Siete qué? Es de persona. No, mirad la cobertura, que sea un poco mejor, a ver. Sí, tiene una barra. No se escucha muy bien, pone Beto. Ya. Estamos en la... A ver si salimos ahora un poco más. Sí, no. Dos rayos, papá. Vamos a mirar lo que hay aquí, chicos. Vamos a tener una noche... Ah, mira, ahí hay uno con luz. Bien, el tiro. Ahí hay uno con... Vamos a ver. ¿Dónde ha entrado? Hasta en ese té de luz han entrado. Me han reventado. Sí, ¿verdad? Y no me da caje por los muertos. Y no me da caje hasta por los vivos. Fíjate lo que te digo. Está todo reventado. Está todo reventado. Está todo reventado, no podré bien. Me está aquí en el arbolito. ¿Olo? Ostras, es un poquito peligroso. ¿Olo? Si no pinchamos, no. Es que hay una cosechadora para llevarlo. Vamos a ver que hay que dejar el coche. Salido. En dirección salida fijo. Pone una donde estamos. Es que es un poblado abandonado, al lado de una granja que hubo hace muchísimos años, aquí en Zamora. Este es el poblado de los trabajadores, aunque el poblado tenía, o sea, la granja tenía su propio... Y como veis, hemos dejado el coche en posición salida de la carretera, pues evidentemente, como pano, pues tenemos que salir corriendo. Que puede ser hasta efectivo. Que puede ser hasta efectivo, ¿no? Pues que vamos, esto es... No, si no hemos roto nada. El coche. Bueno, entonces, por favor, vamos a ver. A ver, a ver, no sé si lo que te hayas cargado o algo del coche. No, no hayas hecho un rayón. Un rayón fijo. Sí, en Zamora. Así es. Parece que... Que de momento fue... A ver, yo te voy a dejar ahora. ¿Qué es esto? Voy. ¿Qué están haciendo? Nada, a ver. Venga. Vamos, a ver. Me extrañé. ¿Eh? ¿Quién? Beto. Que la chica deja de ver una sin otra que diré esto. Beto, cállate, ¿eh? Betú. A ver. Vamos a salir, pero antes hay que abrigarse porque hace frío. Y es lo que voy a hacer. Abrigarme porque hace frío. No sé si sabréis que cuando uno tiene miedo, existen en la piel. Nuestra piel tiene unas glándulas que se llaman crepúsculos de queruse. Entonces, cuando tienes frío, el ser humano, cuando tienes miedo, el ser humano tiende a tener frío. Es una cosa que tenéis que saber. Por eso yo me estoy abrigando, porque tengo frío y aparte de tener frío, tengo miedo. Con lo cual aumenta más rápido el frío. Es un poco de física para que sepáis. Sí que me estaba abrigando. Y ahora sí que ya salimos. Una noche estrellada. Una cosechadora de fondo. No fastidies. Estamos aquí cogiendo todo el material. Mira que lo sabía yo. Vamos con la linterna. De mierda. Vamos con la linterna. Y no hay más. Y una batería. ¿De qué va el LIFE? Pues mira, el LIFE va de una investigación de estas paranormales. Y eso, ¿qué conectaremos con el más allá y el más acá? Bueno, vamos. Hamos dejado ya de conectar tanto. Vamos a urbear, a ver. Y hacer una prueba con las bolas. Y no vamos a poder hacer mucho más. Porque no... Los detectores no... Y con la tele y eso. Preguntan por aquí que si habéis tenido experiencias paranormales cuando visitamos más sitios. Sí. Sí. Por eso tú vas a ser testigo esta noche. A ver, no traemos más que una linterna. Porque se me ha olvidado las baterías del foco. ¿Vale? Esta. Y no va... Y no... Así que vamos a hacerlo. ¿A dónde vamos hoy? Sí, pues mira, estamos en un poblado situado en la carretera de Pelea Gonzalo Toro, a 20 kilómetros de Zamora Capital y 70 de Valladolid. Me cago en todo lo que os he ayudado. ¿Qué? Me ha olvidado la batería. Me ha olvidado el foco principal. A ver. Vamos, vamos, a ver. Toma, toma, toma. Coge el teléfono. Coge el teléfono. Sí que me acerca. Muy bien, muy bien, no se ve, ¿verdad? No se ve, mucha luz no tenemos Buen vino, exactamente, buen vino por aquí Te recomiendo probar, madre mía Y si quieres tinto, bodega murube Y si no, blanco de fariña Pues aquí hay contador Aquí hay contador de luz Y encima consumiendo Pero no han reventado la casa Buenas Yo no entraría ¿Alguien en casa? ¿Estás encontrando altura? No, hay más Pero no rastres mucho que esto Mejor Quejarnos menos de lo mucho que nos falta La cocina No, no Y hay alguien Teoría no ¿Se ve algo o no se ve nada? Sí, se ve mucho Cállate Ahí va a ver lo que se ve Quien Quien quiere tú contar Por favor No te saqué a ver antes ¡Maldita, tranquila! Aquí hay alguien Joder, jugueto Es que es posible que esto tuviera esta luz eléctrica Lo que pasa es que es un día, joder, es posible que no he estado Conmigo, tranquilo ¿Qué pasa? Ya no hay nada, anda Quieta Joder, déjame salir No, te dejo salir porque si mejor no lo están esperando aquí, fuera Ah Vamos a coger una de las más viejas ¿Tienes la linterna del móvil? Sí, tengo la linterna del móvil Sí, de verdad ¿Cómo que soy yo tan disparado? Hola ¿Qué hay aquí? Ay, papá, un murciélago Joder, vale, no, un murciélago no, un pájaro Venga, tira por fuera, anda Yo No sé, yo estoy muy tranquila Sí, menos mal Estas casas, estas cosas, las otras, las tuvimos aquí en falta cerrar No se han dejado todas abiertas Ya ¿Dónde hay la muñeca? Bueno, ya Lugubre, lugubre, mira Mirad lo que hay ahí, chavales ¿Recordáis lo de la muñeca que da caga y pues esto es la... Pues esa es la... la... la prima Ostras, que puñetero cague Es como lo de las películas No, me jodas Que te mira sonriendo Y después ¿Quién ha traído la blava que diga de foco? ¿Quién ha traído un jardín? No estuvo a lo amigo, nada Está mejor es petróleo Está mejor es petróleo ¿Dónde cojones entra aquí? Vamos, aquí entras tú Mejor Hola Ah, sí, se entra por aquí Mira, húmeda Maestra Buenas No venimos a destruir nada ¿Vale? Vamos de durmeo Esto... esto tenía que ser taquillas Aquí hay taquillas y baños Sí, pero no hace falta Incluso hay una bombilla Pero no creo que... ¿Qué pasa Sandra? Nada Esto no hay colegio Mira, otro pájaro ya de ahí, mira No es verdad Es que te lo dije Es que te lo dije Mira, zapato Aquí hay que venir un poco por la mañana Y trajilla, mira Hola Hostia Hostia, el colegio es buenísimo Mira las taquillas Mira las taquillas A la rampa Fua Aquí es buenísimo Va a cerrar Aquí Aquí vamos a... No traemos más que... Hasta la tele se va a quedar el coche Hay 110 personas viéndolos Explícale ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues tenemos... Sabola se acaba de encender ella sola Buenas noches Estamos... Hay tres bolas Hay luces fuera ¿Dónde? A ver si me parecía que había algo ¡Ay, ay, ay! Apúntanos si no Ah, que en estos luces fuera Ah, voy Espera, aquí No sé que haya sido la... ¿Quién está por ahí? Tienes luz ahí tú Ya voy Oye, papá ¿Podrías hacer esto? ¿Cuál? No sé Las bolas en otro lado No ponerla en esa ventana Chicos Es que Es que listo luz ahí fuera Joder A través de la ventana Como una linterna Entonces No Tampoco esto Tampoco es para arreglar Vamos Como las bolas que han encendido Vamos Al momento de apagarse Poblado es muy grande Tiene muchas casas Es eso de acá Es muy color A ver Un señor que era vigilante de la zona, puede ser, preguntan por aquí Un señor que fuera vigilante de la zona Es que esto, esto está tan abandonado Preguntan que si sabemos de alguna historia de este lugar No, nada, absolutamente nada Y es mejor no saber a veces No, sabemos nada Sabemos que era el poblado donde vivía la gente Pero no sabemos si murió, no murió nadie Esto tiene pantalón arriba Mira, no sube ni la cama Sí Esto que es un bar Joder, papá ¿Qué ha sido eso? Se acaba de mover algo La nevera La nevera Sí, 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 se ha sonado una puerta cerrándose Sandra, es que es ir delante tú, ve Es que no sé dónde ponerme porque me estoy cagando Ya lo sé Se ha oído una puerta Se ha oído una puerta Cerrar Vale Entonces no Vamos a ver Yo no estoy cómodo, ¿vale? Yo no estoy cómodo Claro que en esos lugares no hay que ir con miedo Pues estoy de acuerdo Que puede ser un nido de junkies Pues también Y eso mira, si os dais cuenta han puesto tres bolitas Y a ver qué pasa Hemos puesto las tres bolas Entrada, ventana y demás, ¿vale? No corre el viento suficiente como para que La punta ahí Es que había oído como unos pasos ya Sí, y da gracia que está la cosechadora Sí, en marcha porque si no Que si no, aquí no había quien parara Aquí no se pueden venir dos personas No, claro, exactamente Si queréis Apuntaros algunos Buenas noches Que hay algún vecino del poblado Por aquí De los vecinos fallecidos Que pueda tocar alguna de las bolas Mi colegio es brutal Tenemos que organizar esto bien Y venís más gente ¿Qué os parece? Que organicemos esto bien Y que venga más gente ¿Os parece bien? Me quedaría conforme con que se encendiera una bola O por lo menos Mira, mírala, mírala Hola, hola, mirad Se acaba de encender una bola Mírala, mírala Ostras Se acaba de encender una bola, chiquillos Bueno El que haya sido Hostia, hostia, hostia El que haya sido Que sepa que no puede acercarse a nosotros No puede tocarnos Ni hacernos absolutamente nada ¿Vale? Ya sabemos hace un rato Que esto está muy cargado Sobre todo en el colegio ¿Vale? Entonces Lo único que podemos hacer Es pedirle a nuestros Guías espirituales Y a nuestros seres fallecidos Que nos protejan en esta investigación ¿Vale? Porque yo aquí Os puedo decir Que esto está Hasta el culo Que os quede claro A todos vosotros ¿Vale? De acercarse Y os quedáis aquí Cuando nos vayamos Las bolas las podéis tocar Las veces que queráis ¿Habéis visto? Las bolas se han encendido, chicos La bola blanca Se han encendido Cada bola lleva un color ¿Vale? Hay alguien, ¿sabes? Cada bola lleva un color Se ha encendido la bola blanca Y se han encendido ¿Por qué? Explícales por qué se encienden las bolas Porque las alguien Las ha tocado Alguien ha tocado las bolas Que nosotros no lo podemos ver Son con vibración Pero Se encienden con vibración Se encienden con vibración Las bolas Entonces Moviendo ¿Ha sabido alguien Que ha movido la bola? Claro No se pueden ver Porque no se ve Hombre, por supuesto Porque si se ve No tengo carretera Pasado y corriendo Vamos a poner un poco La La Spirit ¿Queréis decirnos algo? ¿Queréis decirnos algo? ¿Queréis decirnos algo? No te entiendo Díelo más claro ¿Qué dice la gente? ¿Qué espíritu es? La 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 provincia La provincia de Zamora Francisco Javier ¿Puedes encender Alguna de las bolas Otra vez Por favor La que tú quieras Despacito No ve el teléfono Despacito Que si no marea En la ventana Donde se encendía La primera bola Parece que hay algo Dicen Sí, sí No, desde luego Que tiene cabelado ¡Eh, papá! ¡Hostia! 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 Digo, joder, joder Dos bolas a la vez Esto en la puta vida Lo he visto yo Es la primera vez Que veo dos bolas Encenderse a la vez Yo soy de Melilla ¡Buah, buah, 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 buah! La puerta, la puerta, la puerta La plumbra la puerta Que se está moviendo ¿Podéis cerrar la puerta? Aquí están dos de acuerdo Aunque se vio algo Sí, sí Mira, aquella bola La bola que ya no para de encenderse Acércate un poco más La primera vez que veo yo dos bolas Encenderse a la vez Bueno, podéis encender las bolas Las veces que queráis Espérate aquí Que voy al coche Espérate aquí Que voy al coche A por la tele Vale, pero me voy a arrimar Un poco para atrás Sí, vale No queda la bola de vista No la pierdo Mirar la bola No se calla ¿Qué pasa? No ¡Ostres! Ya se apagó Bueno, aquí está ahí Voy a poner la tele Vale Buenas noches ¿Cómo te llamas? Arrimate, salme un poco Estás viendo, ¿no? ¡Ostras! ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir el nombre Del que está encendiendo la bola? ¿Puedes encender Las otras bolas? ¿Podéis encenderlas Las tres a la vez? Vale, vale Quieta ¿Podéis encender las bolas Las tres a la vez? La roja Es la que lleva la marca roja Antes se han encendido Bueno, es que se han encendido Las tres La manera en distintas Se han encendido las tres Y que sepáis Que una de ellas Está algo rota Y le cuesta mucho encenderse ¿Cuántos estáis aquí Acompañándonos? ¿Sois muchos? Está cogiendo la bola, ¿no? Sí, sí Baja un poco la luz De vez en cuando Y se vea la bola Bájala, no que la apagues Ahí, ahí Por ejemplo ¿Te ha gustado la bola esa? ¿Te ha gustado más que las otras o qué? ¿No se ha entendido las dos? Sí, ha dicho las dos Sí, sí Somos padre e hija Vale, pero me tenéis que decir Cuántos estáis aquí ahora Uy, me ha gustado la bola Te voy a poner aquí El detector este ¿Y el pitipiti dónde lo tienes? El pitipiti no podemos usarlo en directo, Sandra Pero está Está bien, no Eso es un detector Está muerta la puerta A ver, hace un poquito de aire Eso, mira Me cago en 10 Eh, eh Aquí que no se mueva nadie, eh Aquí no vengáis a asustar a nadie Toma el teléfono, joder Voy Coge las cosas Dios Menos golpes, eh Que yo no he pedido golpes De momento Vaya tan bombazo que ha pegado 100 Está marcando 100 ¿Qué teléfono? El otro ¿Uno, dos? ¿Qué pasa? Que hay tres teléfonos No, hombre No es porque llevo yo Ah, que lo tengo ahí Me acercas, Sandra Déjame Alumbra No, tampoco A ver Ahora sí quiero yo Que deis un golpe fuerte Lo más fuerte que podáis Te ha gustado la bola, ¿eh? Hay más bolas Puedes encender la que quieras, ¿eh? Mira La de la otra ventana Vale Vale Bien Perfecto Ya Sandra Dejad bailar con la Cambia de bola Por favor No veo nada Tío, qué hostia pegado, chaval Vamos a ver Vamos a poner aquí Vale Detección de rostro he puesto Nada Pues Así que Lo único que puedo decir Es que la bola Vamos Acércate, Sandra La bola La bola está Apoyada ahí Es una Ventana de hierro Vale Alombrame un poco, hija Alombrame la ventana Mujer Y la bola Pues está ahí Apoyada Y ahí está El electromagnetic field Que está marcando 95 Ahí Junto a la ventana El móvil Está en modo avión Con lo cual Lo único que está funcionando Es La parte magnética Que llevan Todos los teléfonos móviles Que detectan Los campos magnéticos Vale Vamos a ver Te apago la bola Y enciendes otra Te apago La bola ¿Eso qué significa? Vamos a ver Voy a coger la bolita Y la voy a poner aquí La voy a bajar de ahí Para que no A ver si haces Si cambiándote De la de sitio Haces lo mismo ¿Puedes encender la bola ahora? ¿Puedes encender la esfera? Porque ¿Puedes encender las otras esferas? Vaya hostia Que ha pegado sal No te puedo dejar Si no entraba a ver De dónde venía el golpe Hombre A ver Si me puedes dejar Me meto en el coche A ver Que dice aquí Eh Patricia Rubia No la apoyes nunca Déjala en medio Tengo una en el suelo Tengo una en la ventana Un coche Luz, luz Tengo una en la ventana Una aquí en el suelo Un perrillo Se ha escuchado un perrillo ahora Y tengo aquí la otra En la otra ventana Alumbra, luz San Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a coger las bolas Tengo dos bolas En el suelo ¿Vale? Sandra, por favor ¿Qué haces con la linterna, mujer? ¿Qué diferencia hay En que te la hayas puesto Ahí arriba Y aquí abajo ¿Qué es? Que no llegas ¿Puedes subir el El detector de campo magnético? ¿Lo puedes subir a más alto? Lo estoy moviendo yo ¿Vale? Lo estoy moviendo yo La bola Vamos para apretarla Tenemos dos bolas En el suelo A ver Déjame un momento De vez en cuando Rastrea, hija Eso es lo que hagas Cuando oyes Si oyes algo raro De vez en cuando Rastrea Mira, por ahí atrás Porque Toma Repítemelo, Patricia Que es que No sé dónde ha empezado Joder ¿Podéis encender las bolas? ¿Cómo habéis hecho antes? Las tres bolas a la vez Prácticamente Sí, entrar dentro Menudo tambombazo pegado ¿Me puedes decir tu nombre? Un país es En España Hola Hola, saludos a Chile Sí ¿Queréis que nos vayamos? Yo sé que están hablando Pero no sé de lo que dice Podéis golpear las bolas Podéis golpear las bolas Podéis darle una patada a las bolas Podéis hacer que alguna de las bolas O esferas Salga disparada ¿Sóis capaces? De darle una Mover la esfera De una manera violenta Dos en el suelo Una en la ventana Junto al Detector de campos magnéticos Me vuelves loco con las luces Yo te dejaba No te puedo dejar aquí, hija No A ver ¿Quieres que entremos un poco? A ver No, hombre, no sé No te hace mucha gracia No, pero me puedo ir para el coche Bueno, pues entonces Si te quieres ir para el coche Toma Claro Tampoco me dejes aquí Hombre Enciéndete un móvil Enciéndete el móvil un momento Voy a entrar aquí a la entrada Tampoco voy a ir más lejos ¿Vale? No, estoy aquí en la entrada Y por lo menos me avisas Si se enciende alguna bola ¿Quién ha dado el golpe? ¿Lo puede repetir? ¿Podréis dar un golpe fuerte? ¿Como el de Toven? Y si alguien de Toven está aquí Ya sabe a quién me refiero Yo estoy ahora mismo Que tengo unos escalofríos Que os podéis cagar Vamos, yo Yo no, vosotros no Pero yo sí O sea Las sensaciones De que me está Vamos Que tengo escalofríos Yo tengo esos escalofríos Por la espalda Es que están aquí conmigo Vale Estáis aquí conmigo Podéis dar un golpe Cerrar una puerta Un grito Hostia puta Lo podéis hacer Que tengo a mi hija ahí fuera Tampoco quiero dejarla El golpe he sido yo Hostia puta Que esa bombazo ha pegado Tengo que ponerme a dar voces Porque es que eso era Vale Parece que aquí Justo aquí No tengo esa sensación Es menor Es aquí El problema es aquí A la entrada de la escalera Pues tengo dos rayas De cobertura No estamos muy mal Ostris ¿Sabes qué? ¿Las bolas nada? No, gracias a Dios Joder Yo creo que aquí Nos hemos espantado un poquito Hostia, ni las voces Le he metido Antes de que me vaya A una casa De las que hay ahí Al lado del coche ¿Podéis encender las bolas? ¿Y nos vamos? ¿Y nos vamos a la otra casa? ¿Eres tú, no? ¿No es el ruido ese? ¿O qué? Sí Hay una cosechadora ahí Y ¿Qué? No, no Ah, que susto Te has pegado, hija Te juro que hay veces Que tengo la sensación De que estoy dando luz Hola, Bogotá Hola, Bogotá Venga Coge las Coge las bolas Vamos a las casas Esas que están En el En el frente Bueno, nos vamos Aquí hay Aquí se queda Nosotros nos vamos Nos vamos a la casa Esa de enfrente Toma Coge un momento móvil Aquí tengo que venir Un poquito más De día Y enseñarnos esto De día Tenemos que venir A un Hostia, el colegio Bueno, bueno El colegio Bueno, me ha puesto malísimo A mí el colegio Es que Yo no sé si Aquí todas las casas Son Más o menos parecidas ¿Vale? No tiene luz ninguna Están muy vandalizadas Demasiado Vale Una bola ahí Durante mucho tiempo Aquí hubo Ocupas Y de hecho Yo creo que Los muchachos Vienen a Vale La otra bolita Que me ha dejado ahí La otra bola Que la voy a dejar aquí Apoyada La otra bola Está aquí apoyada ¿Vale? Sal Entiéndete tu móvil ¿Me entiendo? Tu móvil Buenas Noches Con permiso Papá Se acaba de encender una vela ¿Cuál? Vale Pues entonces Aquí también hay Que la bola de la mañana Que está sujeta La roja Es que ¿Te la puedes encender otra vez Por favor? ¿Te gustan las bolas? No les chiles Respeta No Si yo les chillo Si yo hablo alto Es que estoy hablando alto Porque Aunque no te lo creas Tengo mi Buenas De nuevo Perdonar ¿Hay alguien en la casa? ¿Humano? No Bueno Aquí hay rastros de botes De las pintadas Yo he estado aquí Hace un año Estuve aquí De 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 día Mira un altavoz de un coche Aquí bueno Vandalizando esto Lo vamos a poder Se han llevado Todo el campo Un poco más ¿San? Sí De vez en cuando Dime que estás bien Hija ¿Cuál de ellas? La de la ventana ¿Otra vez? Hay alguien ahí Está claro ¿Y las otras bolas? ¿Podéis encenderlas? ¿Podéis dar un golpe fuerte? Por favor La bola Te acaba de apagar Sí Te acaba de apagar ¿Podéis encender alguna de las bolas? Es que estoy No sé No sé Esos mal son cosas mías ¿O la sugestión? ¿Podéis encender Otra de las bolas? La de la entrada Toma aguantame un momento Voy a poner la tele un poco Madre que me parió Yo sabía que aquí había Pero tanto Hola ¿Hay alguien aquí? Podéis decirme tu nombre ¿Puedes encender una esfera? La que quieras Pues interna el coche Apaga Digo La junta No pasa nada Si será No podéis hablar ¿O no queréis hablar nada? No sé Seguro que hay algún café Diciendo alguna barbaridad Bueno No pasa nada Si es que tampoco Tampoco Como no lo veo No sé Si es que no estoy a gusto Pues ya sabes Oye Vale Vale ¿Podéis dar un golpe fuerte Con la máxima violencia posible? ¿Podéis encender una esfera? No No, no entienden nada Es que es curioso Es como si se fueran Van y vienen Yo lo que veo es que van y vienen Sí Entonces pues ya está Vale Venga Tengo No soy sensitivo ni nada Pero tengo unos escalofríos Que no estoy a gusto No estoy nada 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 a gusto Yo tenía más en la escuela En la escuela Yo la escuela está malísimo Salvo que En la escuela hay que ir Hay que venir antes A ver si podemos venir mañana antes En la escuela Vamos a ir a última casa Que hay aquí a la entrada Y Hay muchas casas ¿Vale? Lo que pasa es que hemos venido muy tarde Se nos ha hecho muy tarde Y Está cerrada ¡�� onda! Mira aquí se guarda algo ya sé que has ido tú pero vamos ¿de aquí quién está? yo que tú se va yo vamos a ir a vamos a ir a aquí hay algo, aquí hay algo déjame la luz un momento aquí algún no ha cerrado esto porque aquí guarda algo de valor está todo muy cerrado esta casa ¿qué? nada que casi me estampanó buscando en el interno qué susto me has pegado hija vaya éxito que hemos tenido con lo que trae la luz estamos en España ¿vale? no estamos jugando si estuvieran jugando hubiera traído una oija pero no estoy jugando ¿alguien cree que estoy jugando? después de 72 vídeos en el canal de YouTube ¿alguien cree que estoy jugando? con diversas experiencias múltiples psicofonías todo reventa todo reventa enciéndete tu luz de móvil Sandra lo que veo es que aquí buenas permiso joder es que ¿cómo se? si de vez en cuando se viniera aquí gente a vivir y se cuida bien vamos bien bien se cuida bien aquí acuarios fuego estás bien te di la llave del coche vale pájaro 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 tranquilo ah mira está aquí en la otra entrada aquí estoy bien aquí no es tanta la presión que tengo como he tenido ahí fuera vale bola tres bolas a ver si se apaga las bolas buenas noches ¿hay algún alma por aquí? alguna entidad alguien que quiera saludarnos hacerse notar un golpe un portazo una esfera queda algún habitante de los que hubo en este poblado de los que trabajaron en la granja en la construcción ni en el proceso queda alguien que quiera si queda alguien se puede encender a la esfera puede acercarse a una esfera tocarla golpearla un golpe un grito un portazo y nos vamos aquí aquí yo digo estoy mejor que que en otros sitios de hecho aquí se cocinaba ¿no? está en la cocina porque huele muy bien huele rico está la cocinera por aquí yo os lo juro que estoy oyendo de todo por aquí os lo juro de verdad ¿sois capaces de cerrar alguna puerta de esas que hay ahí? o un cristal que se caiga de estos que hay aquí aquí me parece que no hay nada porque estoy bien no lo que se oye es la cosechadora que estamos en tiempo de eso esto es tierra de campos ya posiblemente estéis escuchando algún mira 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 ¿qué? ¿qué os parece? ¿vale? Sandra has encendido una esfera sí 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 ¿quieres acercarte? ¿eh? vale perfecto buenas noches no tienen Rafa Patricia es que no te entiendo vale por lo menos aquí hay uno que ha encendido una esfera ¿puedes encender las tres esferas? ¿son como estás? solo buenas noches no moderadores no no hay moderadores cada uno aquí dice lo que le antes me cabreaba un poquito más ahora ya ni me cabreo cada uno que diga lo que quiera es que no sé no sé ni dónde hay que tocar grabado algo ¿alguna vez he grabado algo? he grabado psicofonías tengo un montón tengo una una especie de de algo que corre en un en un sanatorio mental ¿sabes? tengo algo que parece ahí que se ven unas piernas es una cosa muy rara de decir que si cerrar una puerta y cerrarla pues sí cerrarla y pegar un portazo mira la bola otra vez ahí está la bolita otra vez bueno he tenido diversas experiencias sobre todo con las esferas con los detectores con los detectores de campo eléctrico y magnético esos siempre me han avisado de que había algo tengo cuatro psicofonías en un vídeo que he subido recientemente de un monasterio de Santa Camba en Galicia que hay cuatro psicofonías no hay más y pensar que eran las no sé serían las tres de la tarde cuando pude llegar hasta el monasterio que estaba en el quinto pino pero hay cuatro psicofonías pero vamos de hecho recuerdo que cuando estaba montando el equipo el típico crujido cuando pisas un palito en el campo o en el bosque que lo oye todo el mundo que ya se sabe que hay alguien ahí pues eso lo escuché nada al lado mío fue súper curioso orbes he cogido un montón de orbes en las casas abandonadas orbes que se me han pasado por delante del teléfono que en la iglesia de San Pallo en esos vídeos hay el orbe perfectamente bueno yo nos vamos a marchar ¿qué hora es? las doce vale nos vamos a marchar mañana vamos a venir aquí otra vez a ver un poquito mejor cómo está el tema ya vamos a traer más luz y a ver si podemos engañar a alguien para que engañe con nosotros y ser alguno más ok si gracias a todos los que bueno sobre todo las entidades que habéis hecho que las esferas se enciendan vale vaya mira qué casualidad nada gracias a que ha hecho encender esa joder nos estamos está aquí con nosotros y nos está escuchando perfectamente menos bueno ahora que me voy a marchar no vas a dejar de encender la esfera por lo que veo te ha gustado con lo difícil que es encender una esfera si no la mueves porque si no la mueves no se puede encender vale bueno nosotros vamos a marchar vale agradecemos a las entidades que las esferas se hayan encendido y la poca comunicación que hayamos tenido a través de ellas con la tele vale ahora antes de marcharnos nosotros vamos a hacer unos rezos y unas oraciones te voy a dejar ¿puedes volver a encender esa esfera por favor? si enciende la esfera significa que me dices adiós hasta mañana ¿puedes hacerlo? vale pues entonces inteligente ya sé que eres muy inteligente de que me estás escuchando pensar que acabo de hacer una pregunta la esfera se ha encendido al instante o sea no no huelo nada sí sentir siento lo siento porque son los típicos escalofríos que no como si lo estuviera aquí al lado mío sentirlo pero a modo de escalofríos no siento nada más no he visto nada a mí me delatan esos escalofríos que me suben y bajan por la fríos por la columna me delatan bueno bueno pues te molesta que estemos aquí siempre que sea una respuesta positiva enciende la esfera ¿te ha molestado que estemos aquí? ¿quieres que volvamos mañana? vale el colegio es el peor sitio de todo el pueblo vale ¿ves? lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía madre mía noto noto que tengo ahora mismo la espalda que no la siento que se me va a caer algo está mi hija afuera ¿estás solo aquí? ¿estás sola aquí? ¿hay más entidades contigo? ¿te gusta tener visitas? ¿tú crees que podemos te gusta tener visitas? vale no las otras esferas las tengo en la mano las otras esferas las tengo en la mano apagadas ¿veis? las otras esferas están aquí las otras esferas no solo está funcionando esa vale ¿eres mujer? vale ¿hay algún hombre aquí contigo? ¿tú crees que yo puedo ayudarte? ¿tú crees que si venimos y damos una serie de oraciones ¿te ayudamos? ¿llevas mucho tiempo aquí? vale yo yo no quiero deciros nada pero cada vez que hago una pregunta y la esfera se enciende así tan instantáneamente no creo yo que sea vamos no hay ningún cablecito que vale más que estoy alucinando ¿qué pasa? hola ¿hay alguien ahí? es una niña que en la casa que estuvimos antes se oyen gozas ¿hay entidades malignas en el pueblo? no ¿hay entidades malignas en el colegio? yo creo que está preguntando en la casa que he estado en la planta de arriba hay muchas entidades no lo sé puedes intentar tirar tirar la bola al suelo Sandra me estás asustando porque no sé si viene alguien o eres tú con los pies sí bueno no sé cómo te llamas pero en todo caso nos tenemos que marchar mañana vendremos con más calma y con más tiempo bueno si es lo que te quiero que veáis que la bola cómo está la bola ¿vale? que no solamente está apoyada tiene una marca verde que la he puesto yo ahí pegada pita el oído ahora no tal que esta es que es la parte de la cocina posiblemente aquí toda la pila no porque eso es donde están los grifos ¿quién te dice a ti que la él o la que está por aquí sigue aquí para ello no ha cambiado nada la casa está perfecta sigue en su plano y sigue haciendo su vida tranquilamente no sabe ni siquiera ni que esté muerta ¿sabes que estás muerta? ¿vives aquí siempre? joder joder no, no lo voy a preguntar lo que me han dicho ayer madre mía no os vayas Sandra no nos podemos marchar ahora Sandra porque es que se está encendiendo la esfera en cada pregunta que hago hija mira ¿ves? vale bueno decirme a vosotros a ver si queréis que haga alguna pregunta qué es lo que se me va ocurriendo puedes tirar la bola al suelo la puedes tirar al suelo ¿y por qué no lo haces? ¿eres mayor de 50 años? ¿cuándo eres mayor de 50 años? ¿cuándo eres mayor de 50 años? vale 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 snoi poner, con lo cual esas se tienen que encender, pero la de arriba no la he tocado, ¿puedes encender las esferas del suelo? Pues enciéndelas, enciende las esferas del suelo. Que no la trate así, ¿la estoy tratando mal? ¿Creéis que la estoy tratando mal? ¿Qué va? Buenas noches. ¿Tienes fuerza para encender las esferas del suelo? Yo te voy a llamar María, ¿vale María? Porque María es un nombre muy común. ¿Te parece bien que te llame María? ¿Sabes? Qué susto más perro, fija. Vale, es que soy en cosas así con gente andando. Y me he metido para aquí. Vale. Vale, no. María, las bolas del suelo, ¿eres capaz de encenderlas? Vale. Pues enciéndelas, por favor. ¿Puedes encender las tres esferas a la vez? ¿Serías capaz de encender las tres esferas a la vez? Por favor, por favor. ¿Puedes encender las tres esferas a la vez? La esfera está mal. Pero vamos a ver, hombre. La esfera está perfecta. Es que no sé cómo va. Cámbialo por alguna que esté en el suelo. Bueno, la esfera, cada esfera tiene un color. Como antes se han encendido las tres esferas. Vale. Ponemos la esfera verde. La vamos a poner en el suelo. Y la esfera roja, con la marca roja, la verde, que es esta. Vale. La voy a poner en el suelo. Esta es la esfera que se ha estado encendiendo hasta ahora mismo. Bueno, María, como no te creen, no creen que seas capaz de encender las esferas. ¿Qué esfera puedes encender, por favor? Enciende una. ¿Puedes encender la que estaba arriba, que es esa que está ahí? ¿O puedes encender esta de aquí arriba, donde estaba la otra? Tú verás lo que puedes hacer. Vamos a ver. Dicen por aquí que si puedes dar un golpe. Las bolas son sensores y no fallan. No, no. Ya te digo yo que no fallan. Dile que me... Dile que te pegue. Ja, ja. Oye, no pidáis tanto. Sí, desde luego la pena. No, es que me hace mucha gente. Aquí en España son las doce y cuarto de la noche y en el otro lado... No, no, no. Que es uno, un hombre que no es como, como coño, bloquear aquí a la gente. De verdad, es que no sé. Seguir, no. No quiero seguir. Te para. Para. Con los pies. Sí que fallan. Se puede encender por varios motivos. Vibraciones y muchas cosas. Bueno, y vibraciones lo puedo entender, pero la verdad es que... Vibraciones, mira las vibraciones que puede haber aquí ahora. ¿Qué otras cosas? María, te puedes manifestar dando un golpe o algo. ¿Te he cambiado la bola y no vas a ser capaz de encenderla del suelo? Un golpe si quieres que me vaya. Un portazo o encender una esfera. Y que no me toquéis. Ah, por cierto, María. Me dicen que no nos toquéis a ninguno de los dos. Por supuesto, eso siempre. Que no nos toques ni que nada... Pero ¿cómo me voy a preguntar esa tontería? De cuánto impuesto he pagado la casa. ¿Tú qué crees? Que tengo una... Tengo el WhatsApp de esta mujer que está encendiendo las bolas, hombre. Para preguntarle. Anda, hombre, ya. Sí, nos ha cansado. O bueno, no sé. Me ha parecido de mal que me haya cambiado la esfera. Hola, saludos a California. No, ahora no se enciende. ¿Tienes hijos, María? ¿La mujer que vive en esta casa tiene o ha tenido hijos? ¿Qué es porque entró mi hija? ¿Qué es? Pide, por favor, gracias. Pregunta si tiene hijos. Si pide permiso por estar en su sitio. Es porque entró tu hija. Desde que la llamas, María, está menos activa. Ok, vale. No le gustan, vale. A la señora de esta casa. Perdón por haberla llamado María. Esta que está aquí al lado mío es mi hija. Vale, tampoco le gustan estas cosas, pero tampoco viene a destruir nada. Hola. Pero ni que la haya llamado María. ¿Pero cómo has adivinado que se llama María? No, pues la he dicho yo. La he dicho yo. Dile a tu hija que se retire y la... Leo ciertas cosas y me sangran las retinas porque no entiendo a alguien en el chat, pero ninguno sois investigadores. Gracias, Patricia. ¿Algo ha cambiado desde que entró mi hija? Puede ser. David Rodríguez López. ¿Por qué no te vas a ver Telecinco, hombre? Que te lo más entretenido, anda. Nosotros iremos, pero aquí con nosotros no puede venir nadie. Vosotros quedéis aquí. Bueno, tal vez vamos a hacer unas oraciones antes de marchar. Sandra, ¿podrías... salir? Por favor, ¿quieres el otro móvil? No, no lo sé. Yo quiero más de interna. Es que no te puedo dar la interna. Toma. No, esa no. Es la interna de otro móvil. No sé ni dónde la tengo. No sé ni dónde lo he metido. ¿Dónde lo he puesto? Ah, la... ¿La tienes tú? Sí. Dios, eso es Tomás Dao, hijo. No por nada. A ver, toma. Coge la linterna. A ver, ¿a ver qué? ¿Dónde está? Joder, ¿cómo alumbra está la linterna del móvil? Madre mía. Mi hija acaba de salir para ir para la calle. Mi hija está ahí en la calle con la linterna porque dice que está oyendo cosas en la otra casa. Vale, pues... Si la presencia de mi hija le resultaba incómoda, ya se ha marchado. Ahora es el momento de que las esferas las vuelvas a iluminar. Por favor. Eres la dueña de la casa. Ya sabes que para que sea un sí, tienes que encender una esfera a la que tú quieras. La voy a tratar de usted. ¿Es usted la dueña de la casa? ¿Trabajaba en la granja? ¿Era maestra del colegio? ¿Era maestra del colegio? ¿Estaba casada? ¿Sus hijos viven con usted? No sé si ni qué estáis hablando. ¿Sigues aquí conmigo? ¿Sigue usted aquí conmigo? Es que ha pasado a la medianoche. Todo esto ha sucedido antes de la noche. Y ha entrado mi hija y igual se ha marchado. Yo qué sé, yo qué sé. Señora, creste en Dios. Está en el quicio de la puerta. ¿Qué quicio? ¿De este? ¿O de esa? ¿Qué es, Al? Tengo perros y cosas raras. Sí, yo también me he ayudado antes. ¿Conoce usted a mi hija? ¿Se ha encendido? No, desde que entraste tú, ¿no? Desde que la cambié, ¿no? ¿Qué papelito de enfrente se está moviendo? Yo no veo ninguno. Aquí yo no veo nada. Ojalá se encendiera. Por lo menos si se encendiera una esfera, pues seguiría aquí la señora con nosotros. No, antes no he dicho nada de Dios y no se ha encendido por eso. Se ha encendido por otras preguntas. Bueno, como última cosa, lo que voy a hacer es dejarla, la esfera principal, dejarla donde estaba y la otra ponerla abajo. Quiere decir que la esfera que se encendió hasta el momento, la he vuelto a poner arriba. Y la que está abajo, pues sigue abajo. Sí, yo también lo veo muy raro, pero bueno. Papel pegado a unos 70 de altura. Bueno, lo que hay ahí es... Es... Bueno, joder, ¿y cómo podéis ver este papel? Que se mueve. Se mueve porque hay un poco de aire. O sea, es la higuera. Sal, estate pendiente de las bolas. Sí, yo estoy pendiente. No sé, yo lo estoy más tranquilo. Ya hace un rato que estoy más tranquilo. Vale, pues... No sé, no se encenden las bolas, nos piramos. Hombre, vamos a ver. Vale, pues señora, nos vamos a marchar. Si es usted tan amable de decirnos adiós encendiendo una esfera, pues estamos... estaríamos agradecidos. Primero, por decirnos adiós y segundo, por encenderla. Si es que está usted aquí todavía. Lo que se oye de fondo es una cosechadora. Sandra, tengo una cámara de fotos aquí. Quiero que hagas unas fotos antes de marchar. Que se me estaba olvidando. O si no, toma. Toma el móvil tú. A ver si cojo algún orbe o algo. Bueno, no, está. Está, que ya tengo que ir a este y yo creo que para mí no está. Que hago una de las fotos. Venga. ¿Para dónde atento? Para donde quieras. Para arriba, para abajo, arriba las esquinas, habitaciones. Tienes que moverte. A ver, no es cuestión de ¿qué tienes aquí? ¿Con flash o con flash? Pues con flash. Ah, coño. Si no, si no te vas a mover, déjame que la pagocha. ¿Hay un orbe ahí? No. Toma, coge un momento el móvil antes. Bueno, espera, que hago ya. Coge un momento el móvil. Por favor, coge el móvil. Mirar, está haciendo fotos para ver si hay orbes y descosas. Son las... En España son las... Las 12 y 22 de la noche. No sé qué hora será por ahí. ¿Cuáles están las las... ¿No? No. Lo mismo, saludos desde España San Juan, Argentina Muy bien, saludos A las ventanas Pues mira, aquí hay una ventana Aquí hay otra ventana No se me mata Mucho más que habla Voy Señora, nos vamos a marchar 6.23 en Paraguay Mira que bien estáis por la tarde Tenéis toda la tarde por delante Chile también 7.22 en Argentina Muy bien Saludos desde Cádiz Preciosa costa para Cádiz Desde México México, México ¿Cómo se dice? México México Ey, güey Encantado de que te conectes 5.24, bueno mira, tenéis toda la tarde por delante Desde Jaén Qué ricas las aceitunas por allí Valencia, la playa San Juan, verdad Arizona Arizona, uy, qué calorcito Uno sé si por allí será, a lo mejor no Que es invierno, pero Señora, nos vamos ¿Me haría usted el favor de encender una esfera? Y el aceite, exactamente El aceite de Jaén la mejor Del mundo muy bien Dice que si te deja en capital Miami, mmm Si te deja en capital Si te deja en capital Tiene que conocer la avenida de Madrid Y lo que llaman Es la grande Seguro Mallorca, mmm Con Marco Asensio que es de allí Grandes tenistas Como Rafa Nadal Sevilla, ay, qué bonita La torre del oro Recuerdos ahí también El gran poder Macarena, Triana Ay, qué preciosidad Desde Brasil, Lea Que tenemos aquí a Vini JR En el Real Madrid 5 y 25 Costa Rica, por Dios Que estáis en el Mundial Con el Tico Navas Gran Tico, de verdad De los mejores porteros que hay Nos vamos, señora Puedes encender la esfera Para decirnos adiós Hasta mañana Jaén Capital Muy bien Sí conoce todo Claro, mi hermano Mi familia vive en la misma Anda, mira De Murcia El obispo de aquí Es de Murcia Cartagena Le doy recuerdos de tu parte Sevilla Sevilla tiene un color especial Y tanto Málaga, Marbella Oh, mi Marbella Querida Qué bonito Mi Mara, Marbella Qué bonito Vivan la Sierra Las Villas de Jaén No vamos Sois de Cartagena, no De Cartagena Es el obispo De esta ciudad Fernando Valera No sé si lo conocerás Tocayo de por allí Y eso aquí en Zamora Que ha venido Y aquí se queda Y nosotros nos vamos ¿Vale? Vendremos Intentaremos comunicarnos con vosotros Etcétera Nada Finalizamos ahora Vamos a finalizar Y vamos a A ver Vamos a ver Qué hacemos ahora Muy buenas noches Buenas noches Patry Hasta la próxima Hasta la próxima Chicos Es un poblado abandonado Sí Bueno Cuidaros mucho Y nos veremos En el próximo directo Esperemos que Mañana vamos a intentar hacer otro Mañana intentaremos hacer otro Esperemos que os haya gustado Y os esperamos mañana Buenas noches Aquí desde España 12 y 27 de la noche Saludos para todos Que tengáis Una feliz noche Y durmáis Gracias a vosotros Por este rato entretenido Muy buenas noches Que duerman bien Y bueno Que empiecen bien El mes de julio Que ya empieza ¿Dónde se corta? ¿A qué? ¿Dónde se corta? Se corta aquí arriba En el signo ese ahí Aquí está Aquí